Hacheado y cifrado y por qué no deberíamos de hacer o por qué sí poner en MD5 nuestras contraseñas o en otro algoritmo de hasheo. Sí, o sea, la diferencia entre cifrado y hasheado es, las dos son funciones criptográficas, ¿no? Tenemos que entender una función criptográfica como una función que oculta un valor original, lo oculta de alguna forma, ¿no? Entonces, la diferencia entre las funciones de cifrado comunes que usan una llave, por ejemplo, una llave asimétrica o una llave asimétrica, como por ejemplo el AES o el DES o el triple DES o el RCA, por ejemplo, que usa una llave asimétrica, ¿no? Estos cifrados comunes que conocemos tienen una función de regreso, ¿no? Entonces, para eso ocupas la llave. Tienes una llave, usas la llave para cifrar este contenido, para ocultarlo y entonces con esa llave puedes regresar el valor original. Las funciones de hash tienen dos características. Bueno, y aquí, ya dentro de las funciones de cifrado, hay con diferentes características, ¿no? Estos días estuve hablando en Twitter de unas que se llaman de bloque, que es, toman un bloque de tamaño fijo de contenido y te generaron un bloque del mismo tamaño, pero cifrado, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, AES toma bloques de 128, 192 o 256 bits y te genera bloques del mismo tamaño, ¿no? Este, luego para generar contenido aleatorio, más bien para generar cifrados de tamaño arbitrario, tienes que aplicarles una cosa que se llama modo de operación, ¿no? Pero eso ya es otro rollo. Y luego, para regresarlas, pues, la función AES tiene su función inversa, que le das el cifrado, la llave y te devuelve el valor original. Ahora, las funciones de hash tienen dos características, que es, su valor de salida siempre es fijo, ¿no? Independientemente de si le das un texto de 3 GB de tamaño, una función de hashing te va a dar un valor de salida fijo de, pues, dependiendo de la función, ¿no? Pero MD5 te lo da de 128, SHAD te lo puede, SHAD 256 te lo da de 256, o hasta de 512 hay, ¿no? Ahorita. Y la segunda es que las funciones de hash son irreversibles. Las funciones de hash también se pueden, o sea, de hecho, internamente tienen algo que se llama una función de compresión, que es, aplastan tu texto en, o sea, se pierde información en pocas palabras, ¿no? Se pierde información porque no puedes representar todo eso en un valor de tamaño fijo, ¿no? Entonces, esas funciones de hash son irreversibles. Por eso dijimos, lo de hace rato, que es, puede que la resistencia a las preimágenes tienes que encontrar uno de todos los valores que pueden dar el mismo hash, ¿no? Porque teniendo valores infinitos de entrada, puedes tener valores infinitos que tienen el mismo hash, ¿no? También. Entonces, ese es el, el, un teorema que se llama el teorema del Palomar, que es, pues, si tienes infinitos valores de entrada y tienes lugares de salida limitados, va a haber necesariamente más de un valor de entrada que de el mismo valor de salida, ¿no? Entonces, eso es una verdad innegable que pasa en las condiciones hash, ¿no? Entonces, la diferencia principal y por la que se usa un hash en vez de un, de un cifrado, es que el hash es irreversible, ¿no? El hash, no hay forma de, de recuperar el valor original, ¿no? E incluso, aunque encuentres una preimagen, no está seguro de que ese fue el valor que metieron, ¿no? Por lo que dijimos hace rato que puede, puede haber sido otro, ¿no? Otro valor que colisione. Y ya, esa es la diferencia principal. Ok. ¿No? Vale. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.